A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Arranque remoto de motor, control de tracción, control de estabilidad, frenos de potencia, asistencia de frenado, control de velocidad de crucero. Arranque remoto de motor. Arranque remoto de motor. Arranque remoto de motor. Arranque remoto de motor. ¡Gracias por ver el video!